Advertencia de riesgo. Invertir en productos apalancados conllevan a un alto nivel de riesgo. No se recomienda operar con dinero que no se pueda arriesgar en todo o en parte. Si bien contamos con herramientas variadas para controlar el riesgo, es necesario que se comprenda bien el hecho de que una mala gestión del mismo puede ocasionar la pérdida total o parcial del capital. Hola amigas y amigos, llegamos al video número 4 de mi estrategia de trading. Recordar que este es un resumen, una serie de videos en donde resumo mi estrategia de trading que ya me han visto operar en 39 videos anteriores. Es una lista de reproducción de mi canal muy muy interesante en donde explico detalles que quizás no puedo explicar en este resumen. Así que si no la has visto, si has llegado a mi canal, estás viendo este resumen y no has visto esos 39 videos, te recomiendo si tienes tiempo que los veas porque ahí explico cosas muy valiosas. Bien, en una parte de aquí de este video, arriba a la izquierda a la derecha, no sé dónde, va a salir un cartel donde puedes hacer clic e ir a ver esa lista de reproducción en forma ordenada. Bueno, vamos a continuar con la explicación de mi estrategia de trading. Este es el video número 4. En el video número 1 hablamos sobre tendencias. En el video número 2 hablamos sobre fuerza de divisas. Y en el video número 3 hablamos sobre ambientes operables en nuestro marco de tiempo panorámico, que sería, en mi caso estoy explicando la estrategia con marco de tiempo panorámico H4 y operación, time frame de operación M15. ¿Qué vamos a ver en el video número 4? En el video número 4 vamos a ver un tema muy interesante. Un ingrediente que es fundamental para que las entradas sean un poco más efectivas. Hablamos de la tendencia básica en el primer video, pero hoy vamos a hablar de la verdadera tendencia en la cual nosotros tenemos que estar montados. La tendencia mediante la cual nosotros tenemos que estar montados tiene que ser la tendencia de los market makers. Ustedes saben que en este mercado hay dos figuras. Los market makers, que son los que hacen este mercado, y el retail, que somos nosotros, los traders pequeñitos. La gran mayoría de los que están en este mercado son retail. El market maker es el que hace este mercado y el que tiene el poder para mover este mercado. Entonces, en el video número 1 vimos tendencia, pero nosotros necesitamos conocer, porque hay dos tipos de tendencia. Tenemos la tendencia del retail, de los pequeñitos que somos nosotros, y tenemos la tendencia de los market makers, que generalmente, no generalmente, siempre, la tendencia de los market makers es opuesta a la tendencia del retail. ¿Por qué? Simple, ya saben cómo es el cuento. El market maker necesita manipular el mercado, hacer creer que va a pasar una cosa, para que suceda todo lo contrario, que es lo que ellos quieren verdaderamente. Eso es lo que se les llama manipulación, de todas las formas que se los conoce. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es cuál es la tendencia de los market makers para operar a favor de esa tendencia, no a favor de la tendencia del retail. Porque sabemos que operando a favor de la tendencia del retail, que somos nosotros, lo que va a suceder es que nos van a casar. Así de simple. Entonces, en el video número 4 vamos a hablar de cómo reconocer la tendencia de los market makers y hablar un poquitito de teoría de qué se trata todo esto. Esto no lo inventé yo, esto está explicado hace muchos años, pero bueno, vamos al caso. Primero, vamos a poner una pizarra aquí para poder dibujar un poco. Y vamos a entender algo. Cuando nosotros nos acercamos al trading y, bueno, leemos libros, miramos videos y demás, básicamente lo que nos enseñan es la tendencia del retail. ¿Qué es esta? O sea, es la tendencia que yo les hablé en el primer video, básicamente. No es esa porque no era mi intención enseñarles una tendencia que no funciona, sino que ahora vamos a ver a contextualizar eso, básicamente. ¿Por qué tenemos que mirarlo con ojo clínico? Bien. Sabemos que existe esta tendencia, ¿ok? Que es la de los libros, la de los videos y todo lo demás. Bien. Impulso retroceso, impulso retroceso. Ok. Esto como estructura, básicamente está muy bien porque es así, pero el problema es que para un retail o sorpresa no es fácil definir exactamente dónde o con aproximación dónde realmente se da el final del retroceso. Eso todos ustedes saben que, oh sorpresa, lo que sucede por lo general es que arranca una tendencia, ¿ok? Esto, todos ustedes se van a sentir identificados con esto. Arranca una tendencia, comienza el retroceso, empieza el retroceso, ¿ok? Hace esto así para arriba, yo entro aquí, el precio hace esto, me toca mi stop loss y se va para arriba. Entonces, nosotros pensamos, supongamos, ahora viene otro impulso, bueno, ahora lo agarro ahora. El precio hace esto, hace esto, 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 hace ahí, nosotros entramos, ponemos nuestro stop acá, el precio hace esto así, se lleva nuestro stop loss y se va para arriba. Entonces, ahí es donde empezamos a pensar, vaya, parece que hay alguien esperando que yo ponga la orden, ponga mi stop para llevársela. Y eso no es tan así, pero tiene algo de cierto. No nos están mirando a cada uno en particular, pero lo que sí es cierto es que antes de hacer el gran movimiento, un market maker necesita hacer una limpieza o lo que se llama un stop hunt o cacería de stops hasta un determinado nivel que ellos deciden y que les cuadra con sus libros y se van para arriba. Entonces, la tendencia en realidad es así, nadie dice que no es así, porque es así, pero el problema es que determinar el punto de giro es complicado justamente ¿por qué? Porque el market maker antes de hacer de tirar para arriba o tirar para abajo en el caso de una tendencia bajista necesita es una necesidad para que eso suceda hacer una barrida o una cacería de stop en los niveles donde sabe que el retail va a colocar sus stop loss esto es muy simple si yo necesito irme para arriba pero no necesito yo por ejemplo quiero ir para allá ¿ok? yo soy market maker y quiero ir para allá pero quiero ir lo más liviano posible entonces ¿qué ocurre? yo trato de generar algo así bien trato de generar algo así ya cuando llego a esta parte el retail sabe por libro que acá hay un soporte y acá hay una resistencia ¿ok? eso por libro el retail lo sabe entonces el market maker dice bueno ok ya el retail está viendo un soporte acá y una resistencia acá yo me quiero ir para arriba entonces ¿yo qué tengo que hacer para que irme para arriba lo más liviano posible? bueno simple tengo que llevar el mercado hacia abajo romper este nivel romperlo ojo que no solamente basta con romperlo aquí atrapo algunos traders que compran la ruptura pero no basta con romperlo yo tengo que hacerles creer que esto se va a ir para abajo tengo que ir para acá hacer un retest volver a bajar ahí ya todos los que conocen el tema del pullback van a entrar y decir ahora si se rompió pullback vuelve frenar el precio acá y aquí puedo ya hacer el shift ¿ok? porque tomo a los de la ruptura acá tomo a los del pullback acá y me voy para arriba ¿qué ocurre? a los de la ruptura les agarre el stop acá a los del pullback también les agarre el stop acá y también casé un montón de stops que había por la gente que había entrado en este rango entonces fíjense en ese movimiento de lo que sería una M una W perdón abajo una M es arriba en este movimiento de una W la cantidad de desastre que hice ¿ok? entonces básicamente lo que uno tiene que tener en cuenta no vamos a ser muy detallistas con esto esto es una explicación básica ¿bien? básicamente lo que uno tiene que tener en cuenta es que los niveles obvios generalmente son reventados para llevarse los stop y después hacer el movimiento eso pasa una y otra vez y lo vemos adelante de nuestras narices ¿ok? entonces nosotros tenemos que adivinar tratar de adivinar con la mayor precisión esta intención la intención de ellos saber que ellos quieren irse para arriba o ya se están yendo para arriba entonces sabiendo eso nosotros podemos encontrar la verdadera tendencia y montarnos dentro de esa tendencia entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? nosotros sabemos que hay un esquema básico este es un esquema básico de lo que sería el movimiento market maker obviamente no tomen las cosas al pie de la letra porque generalmente las cosas no son siempre tan así pero es un esquema básico de cómo se mueve el market maker por ejemplo hay una consolidación para atrapar órdenes rompen ese nivel de consolidación se rompe esto puede ser hacia abajo o hacia arriba hacen lo que se llama la cacería de stop y ahí hacen el shift un movimiento dos movimientos tres movimientos aquí arriba empiezan a consolidar hacen su cacería de stop shift y consolidan acá por la mitad más o menos esto básicamente es lo que sería la estructura básica del market maker no es exacta obviamente y lo vemos todos los días adelante de nuestras narices y esta estructura puede ser diaria puede ser toda una semana puede ser dos días la idea principal es que generalmente después de que el market maker crea lo que sería su W o su M aquí arriba se va se va a mover lejos de ese punto que ellos llaman punto ancla bien por lo menos tres impulsos ¿por qué tres? porque es lo que hace falta para convencer a todas las personas que esto se va para arriba y volver a bajar el mercado y quedarse con los stop los tres es un número que para el ser humano funciona muy bien para convencerlo de algo una vez no me la creo tanto dos estoy en duda y tres ya me la creí completa entonces eso es psicología pura y funciona a la perfección para ellos desde hace años y este esquema lo podemos encajar en un día siendo esto tres movimientos tres push en el día en una semana siendo esto la acumulación de domingo lunes el ancla el día martes miércoles jueves viernes se mueve para arriba consolidación cacería y la consolidación final este esquema se puede encajar en cualquier estapa de tiempo no se olviden que el mercado es fractal pero el timing es muy importante generalmente en el día sucede que esta consolidación es durante el mercado asiático hay una ruptura hay un stop hand luego del mercado asiático y durante londres hay una movida muy fuerte para que en la parte americana venga de vuelta la consolidación tampoco esto es exacto también puede pasar que todo esto suceda durante la asiática que esto sea londres y que bueno lo que sigue sea la sesión americana pero generalmente si vamos a un esquema básico del libro es esto acumulación en la asiática ruptura del soporte o resistencia asiático stop hand y los pushes para ir a dar la vuelta en la sesión americana ahora esto no siempre funciona de esta manera hay veces que el mercado funciona todo el día se queda el precio así ustedes dicen donde está este esquema por eso les digo que este esquema es un esquema ideal y que cuando se da y uno lo reconoce tiene que aprender a aprovecharlo bien pero no es la parte más importante de nuestra estrategia yo les hago esta breve introducción para que entiendan de qué estamos hablando bien de que hay una manipulación que existe un momento de consolidación que existen las W y las M que son los puntos anclas de un inicio de un movimiento los tres pushes y la consolidación final pero eso es algo que no vamos a detenernos analizar exactamente eso nosotros lo que queremos nuestro objetivo y el objetivo del número cuatro es tratar de llevar nuestra estrategia a estar a favor de la tendencia de los market makers bien bueno y ahí está cómo hacemos esto ahora si nos vamos a la gráfica y aquí tenemos por ejemplo hoy el euro dólar ok si llegamos hasta el vídeo número tres sabemos que es llegar a la parte donde vemos el ambiente operable o lo que nosotros vamos a operar en base a nuestro time frame panorámico los que estudiaron y vieron hasta aquí todos los vídeos si ven esto aquí por ejemplo hoy a la mañana esto es hoy a la mañana si ven esto aquí y les dejo unos segundos para que piensen de qué se trata unos segundos para que piensen de qué se trata esto es uno de los tres ambientes operables que yo hablé en el vídeo número tres bueno si no lo adivinaron sabían que uno era la fluidez al alza otra era la fluidez a la baja dos velas al alza dos velas a la baja o una vela y media o lo que fuera y el tercero era velas de cuatro horas entrelazadas que que era lo que me define a mí las velas de cuatro horas entrelazadas en mi estrategia me establece que este entrelazamiento de velas de cuatro horas que es en 15 minutos si lo miramos es lo que nosotros conocemos como un rango eso es lo que vemos acá un rango operable también tanto en el techo como en el piso pero ok según lo que vimos hasta el video número tres hasta aquí nosotros con lo que vimos hasta ahora supongamos que el euro estaba con la fuerza a favor porque lo vimos en el indicador de fuerza bueno y demás bien llegamos aquí sabemos que estamos a favor de la fuerza y todo lo demás supongamos todo eso y vemos este panorama este panorama a mí me dice ok entrelazamiento de más de tres velas de cuatro horas es un rango que tengo que operar en techo o en piso ok hasta ahí llegamos al video número tres ahora vamos al video número cuatro y bueno ahora bien yo sé por ejemplo supongamos que yo llegué al mercado aquí en esta vela yo sé que el entrelazamiento está y que tiene un piso que es parejo recuerden que el entrelazamiento tiene que ser muy parejo de velas tiene un piso muy parejo decir bueno ok hasta ahí estoy con mi ambiente y todo ahora estoy a favor de la tendencia de los market makers y si en este caso sobre todo de un rango que lo puedo operar tanto arriba como abajo aquí es muy importante porque yo tengo que saber si voy a operar el techo o el piso de ese rango bien si voy si lo que yo encontré fueron en este caso por ejemplo dos velas fluidas al alza yo ya sé que acá opero los soportes ok pero acá en un rango yo puedo operar tanto el soporte como la resistencia en ambos casos tanto en ambientes fluidos como este como en ambientes entrelazados como este yo necesito saber cuál es la tendencia de los market makers porque todo muy lindo esto es una fluidez al alza que se opera los soportes esto es un entrelazamiento de velas que se opera arriba y abajo pero si en ambos casos yo no estoy a favor de la tendencia de los market makers voy muerto ok entonces me voy a 15 minutos ahora y ahí es donde yo voy a mirar si estoy a favor de la tendencia generalmente hay una forma muy simple que a mí me gusta utilizar que es utilizando la estructura del precio obviamente en M15 y utilizando medias móviles hay una tendencia hay una media móvil que es muy interesante de ver que es la media móvil de 50 una media móvil exponencial de 50 periodos y otra que es una media móvil exponencial de 200 periodos porque estas dos medias móviles porque nosotros vamos a operar con las medias móviles no en realidad no las vamos a utilizar para operar pero son medias móviles que son miradas por la gran mayoría del retail de todos nosotros y adivinen que si algo es muy mirado por el retail ¿le va a interesar a los market makers? claro que sí porque sabe que ahí puede hacer maldad porque sabe que mucha gente opera los rebotes en las medias móviles la ruptura de medias móviles el cruce de medias móviles entonces ahí los tipos aprovechan para hacer maldad tan simple como eso por eso es que una media móvil es un elemento muy importante además de la estructura del precio que vimos hace un rato para darse cuenta donde ellos pueden llegar a manipular o donde realmente dieron ya vuelta la tortilla también están los niveles de Fibonacci y todo lo demás pero eso lo vamos a dejar de lado vamos a usar solamente medias móviles entonces yo aquí voy a intentar identificar la tendencia de los market makers ¿y cómo hago? primero y principal yo tengo que ver cuál fue el movimiento anterior el movimiento anterior fue todo el movimiento en el cual el precio se encontró por debajo de la media móvil exponencial de 200 y también por debajo la de 50 bien toda esa extensión yo veo que este fue el movimiento anterior que viene 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 un día dos días tres días cuatro días cinco días aquí el sexto día y aquí ya empezamos a ver lo que serían las zonas de acumulación y trampa fíjense ahí hay un piso que es reventado a la baja para hacer creer que el precio va a seguir hacia abajo cacería de stops va arriba todo este periodo es un periodo digamos bastante escabroso de idas para arriba para abajo pim pam pum pam rompen roban stops acá hay otro nivel que generalmente también se utiliza este nivel ahí es un nivel de retail fíjense pam pam robo vengo choco robo sigo fíjense que todo esto es hacerle creer al retail que el precio va a bajar vuelvo reboto para hacerles creer el pullback y voy para arriba hasta que llega el momento del shift el shift se nota porque el shift se nota que lo que sería el punto de reversa se nota porque es un movimiento muy agresivo que generalmente cruza por encima de las dos medias queda por encima de las dos medias y también la media de 50 y la de 200 se cruzan entonces esto es un shift cuando ellos hacen el famoso shift después de hacer de toda esta tendencia anterior de hacer toda esta cacería esta maldad y salir para arriba de golpe bien rompiendo las medias rompiendo todo cruce de las dos medias móviles eso se conoce como shift entonces ahí se dice ojo todo esto no es ciencia exacta pero generalmente sucede así se dice que anclan este punto bien entonces con esta doble B que vemos acá ahí tenemos una doble B con esta doble B ellos generan lo que se llama el anchor point o el punto ancla que quiere decir el anchor point que cuando uno detecta este anchor point sabemos que después el precio se va a mover lejos de ese anchor por un rato bastante largo en este caso días puede ser entonces a partir de ahí después del shift inicial se puede decir de que es muy probable que haya comenzado el movimiento alcista de los market makers todo lo que pasó anterior todo lo que viene aquí vamos a mirar lo anterior es la misma historia tengo que desactivar esto para mirar lo anterior todo lo que sucedió anteriormente es exactamente lo mismo el punto de shift el precio por debajo de la de 200 y de la de 50 durante varios días la trampa aquí abajo y el shift entonces nosotros tenemos que ir a favor de esta tendencia no de estas tendencias interiores ni de esta chiquita de acá ni de esta chiquita de acá bien nosotros tenemos que ir a favor de esta gran tendencia principal entonces sabiendo eso yo puedo detectar cuando arranca esta manipulación cuando empieza que es todo este sector de trampa y de cacería de stop puedo ver el shift claramente que rompe las dos medias móviles hacia arriba se queda arriba bien lejos y se cruzan las medias móviles entonces ya puedo decir bueno ok a partir de aquí ya para mí esto es una tendencia alcista de los market maker donde yo veo claramente el shift donde yo veo claramente la W la manipulación acá abajo y la vuelta ok entonces a partir de aquí yo ya sé que estoy a favor de los market maker a favor de la tendencia de ellos resumen sabemos que luego de un movimiento de estos puede haber tres push muy fuertes bien pero no hay que confundirse con estos push interiores estos son tres push también que realmente es un movimiento lo que sería casi intradiario es en más de dos días pero es un movimiento diario en realidad todo el primer movimiento fue se considera básicamente que es todo esto hasta que no llegue a tocar la medida de 200 nuevamente ok entonces en este caso nosotros estamos a favor de la tendencia de los market makers siempre que operemos los soportes en este rango tendríamos que operar el soporte y en un movimiento fluido tendríamos que operar el soporte aquí no se vende porque estamos en una tendencia market maker alcista ok entonces nosotros ya tenemos nuestro panorama y tenemos como estamos con favor con respecto a los market makers estamos a favor de ellos o en contra de ellos sabemos que si operamos soportes estamos a favor de ellos porque estamos en una tendencia alcista market maker con eso ya validamos y ustedes dicen hasta cuando esta tendencia es válida hasta cuando tengo que considerar la tendencia alcista market maker bueno en teoría esto es hasta que ellos sigan subiendo o hagan esto así hagan un shift rompan las dos medias móviles y pase lo mismo que pasó acá abajo pero a la baja hasta que no suceda eso nosotros estamos dentro de la tendencia alcista market maker y en estas tendencias lo que uno opera son tendencia alcista lo que uno opera es soporte en tendencia bajista market maker se operan las resistencias ok ahora ahora viene una parte muy muy interesante yo ya tengo en este caso tengo mi sesgo por mi temporalidad por el marco panorámico que voy a operar el soporte de este de este rango pero tenemos que tener en cuenta que este rango ok cada vez que ellos hacen una subida fíjense lo que sucede ellos lo que básicamente hacen es hacer los impulsos y estos impulsos grandes muy fluidos pero previo a estos impulsos grandes bien fluidos si ellos tienen pensado hacer una tirada más hacia arriba lo que van a hacer van a llevar el mercado hacia abajo para hacerle creer a la gente que la tendencia cambió entonces van a trabajar mucho van a trabajar mucho sobre esta zona pueden bajar acá en la media de 200 hacer algo así volver a subir entonces ellos van a manipular mucho el precio ahí para hacer un tirón nuevo al alza ok qué es lo que tenemos que hacer nosotros para estar a la defensiva de esta situación aquí en este caso todavía no se ve que ellos quieran tirar el mercado a la baja para esto no es una tendencia bajista para el retail esto a nadie le convence que esto es una tendencia bajista todavía ok para que nos convenzan de eso lo que tiene que suceder aquí es que esto se venga hacia abajo y haga esto entonces ahí todavía no convencen a nadie lo que sí sabemos que ahí hay un rango ok entonces ellos mientras no sabemos si lo que van a nunca sabemos qué es lo que van a querer hacer o sea nunca sabemos si realmente van a querer tirar esto hacia abajo para hacer creer al retail y después hacer el movimiento fuerte hacia arriba no sabemos si realmente quieren girar para abajo nuevamente no sabemos si de aquí se quieren ir para arriba derecho sin robar los stop entonces ustedes me dirán pero como entonces sabemos bueno nosotros a nivel defensivo lo que podemos hacer si nosotros hoy a la mañana en M15 detectamos este rango lo detectamos acá sería que nuestra entrada tendría que haber sido por acá ok en M15 lo que nosotros deberíamos hacer es tener en cuenta que dentro de este rango cuando nosotros vengamos a buscar esta operación es muy probable es muy probable porque estamos hablando del mínimo del día y estamos hablando que acá tenemos el mínimo de la semana que fue el mínimo de ayer es muy probable que acá no sucedió pero es muy probable que suceda que esto venga y haga esto así pácate rompa y se vaya para arriba usted dice el rango no funcionó bueno el rango en realidad no es que no funcionó hubo cacería de stop listo entonces tener en cuenta el stop loss cuando uno va a operar este tipo de cosas y sabe que tiene aquí cerca el mínimo de la semana aquí el mínimo del día aquí la media de 200 y que sabe que hay muchas probabilidades de que el market maker en esa en todas esas zonas que son que saben que son las zonas clave bien el mínimo de la semana el mínimo del día la media de 200 venga y haga alguna maldad por aquí abajo entonces si nosotros vemos y aquí es donde vamos a ir a ver el vídeo número 5 que voy a grabar la próxima semana que es lo que son los patrones de entrada pero les adelanto algo uno puede entrar aquí en el piso de este rango pero tiene que tener muy en claro que eso es un piso que de momento el retail lo está viendo ok hoy hubiese funcionado el retail lo está viendo porque ve acá una resistencia ruptura de ese nivel viene aquí a la zona lo que sería la zona menor el retail lo está viendo entonces si el retail lo está viendo los market maker se empiezan a relamer ¿por qué? porque saben que pueden hacer esto sabiendo que el retail está viendo eso como un soporte ellos pueden hacer una inducción hacia abajo quedarse con los stops de aquí abajo y levantar el precio hay que ser consciente de eso ok yo puedo entrar en el nivel pero si voy a entrar en el nivel tengo que tener en cuenta que me pueden venir a cazar hasta acá abajo tranquilamente el mínimo del día esto es zona mayor mínimo mínimo de toda la semana la media de 200 todas las achurías que se pueden hacer por acá son incontables hoy funcionó porque yo entro acá el precio se fue para arriba pero obviamente yo tenía en claro que el stop tiene que ir lejos porque puede haber cacería otra es esperar que realmente que eso está muy bien también y me permite operar con stop muy justitos es esperar que vengan rompan el nivel hagan eso aquí y aquí me hagan una especie de W para yo poder entrar esa es más segura esa entrada ok y esto vale tanto para un rango como para una zona menor de una tendencia una zona mayor o lo que quieran son zonas entonces hasta aquí ya sabemos cómo saber si estamos a favor de los market makers en este caso sabemos que estamos a favor de los market makers y sabemos que si vamos a favor de ellos la cosa está bien también tenemos que tener en cuenta que cuando yo opero la zona puede haber si esa zona es muy visible como esta por el retail en esa zona puede haber manipulación hoy no la hubo pero puede haber tranquilamente antes de irse para arriba eso tiene que estar en claro y que cuando yo quiero detectar si cuál es la tendencia market maker es muy simple tengo que ver el último shift lo que les acabo de explicar el último shift tendencia anterior toda la zona de trampas consolidación acumulación de órdenes pim pam pum shift por encima de las dos medias móviles de 200 y de 50 emas exponenciales y a partir de ahí ya el precio respetando las medias me confirma que estoy a favor de una que estoy en una tendencia alcista market maker entonces en una tendencia alcista yo lo único que voy a operar van a ser soportes no voy a operar resistencias se entiende esto quiere decir que si yo en h4 hoy hubiese visto por ejemplo una fluidez de velas bajistas bien no la voy a operar esa fluidez de velas de h4 bajistas ni los techos de un entrelazamiento de velas de un entrelazamiento de velas ni los techos ni una fluidez bajista ¿por qué? porque estoy en una tendencia market maker alcista entonces si yo estoy en una tendencia market maker alcista lo que voy a operar son voy a hacer compras en soportes ¿ok? y saber que los soportes son manipulables 100% sobre todo si son muy visibles como este sobre todo tener en cuenta cosas claves está cerca de la media de 200 check eso es manipulable ¿está en una zona visible market maker retail? si es manipulable ¿ok? soporte resistencia ¿está cerca de un mínimo diario? si ¿está cerca de un mínimo semanal? también bueno todo eso es la combinación perfecta para hacer maldades en todas esas zonas entonces uno tiene que saber que si entra acá pueden venir a cazar stop hasta incluso hasta más abajo de esto bien por eso es que muchas veces en lugar de entrar así a ciegas en una zona tan obvia bien es preferible esperar a que ellos hagan si me la pierdo me la pierdo no importa no entré pero no perdí dinero tampoco pero si yo espero que ellos hagan la maldad y entro a favor de ellos seguramente mi operación va a requerir un stop muy inferior y además me voy a ir con fluidez en mi dirección en la dirección que yo quería ir el próximo video va a ser acerca de los patrones de entrada bien lo que serían las M y las W dentro de lo que se puede llamar como manipulación ok miren este video varias veces porque es muy importante todo lo que explique aquí cualquier pregunta saben que me la pueden hacer por el canal de telegram únanse a telegram al canal me pueden mandar mensajes privados bueno ya saben todo lo que lo que ofrezco pero vean esto medítenlo y ya en la próxima el próximo video ya es el último video en donde vamos a ver los patrones de entrada que ya se darán cuenta ya tenemos lo más importante ya sabemos los ambientes de operación ya sabemos si estamos a favor de los market maker o no ahora lo que queda es disparar y ya muchos de ustedes saben cómo disparar a nivel con fallo con ruptura de máximo de vela anterior bueno todas esas cosas pero ahora lo que vamos a ver en el video número 5 es cómo encontrar esos patrones pero dentro de una zona de manipulación así podemos entrar con más seguridad nos estamos viendo en el próximo video y les recomiendo que vean este video más de una vez para entender bien todos estos conceptos nos vemos la semana próxima si Dios quiere si no la otra voy a intentar grabar los videos con más frecuencia pero ya nos queda el último del resumen y ya lo que sigue es operar directamente ok gracias por ver mis videos estudien practiquen y nos estamos viendo pronto chau chau